Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy amigos, quiero recomendarles 4 modelos diferentes de potentes y eficientes licuadoras de vaso. Son modelos que de seguro cumplirán perfectamente con todas tus necesidades de triturado y batidos de una manera muy fácil y con resultados perfectos. Son batidoras que además de su gran potencia, le brindan un aspecto elegante a tu cocina, gracias a sus diseños atractivos que sin lugar a duda no pasarán desapercibidos. Además, cuentan con miles de opiniones positivas y con las calificaciones más altas por parte de miles de usuarios que ya disfrutan de sus increíbles prestaciones. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios te estaré dejando el enlace directo de compra de estos y muchos más modelos para que puedas entrar y mirar con mucho más detalles todas sus características y precios actualizados. También quiero invitarte a que por favor te suscribas al canal y no dejes un buen me gusta si el vídeo ha sido de tu agrado. Ahora sí, empecemos. En el puesto número 4 te presento a la Moulinex Infinimix. Esta moderna batidora de alta velocidad te permite llevar a cabo una infinita variedad de recetas deliciosas, haciendo que sea mucho más fácil disfrutar de prestaciones perfectas desde la comodidad de tu casa. Incluye un recetorio con más de 50 ideas para inspirarte y dispone de 5 programas automáticos y ajustes manuales para que puedas preparar con gran facilidad todo lo que te gusta, desde smoothies, batidos, helados, cocteles, masa para pasteles y muchas otras salsas. Esta batidora de alto desempeño combina unas cuchillas con tecnología Powelix Leaf con un impresionante motor de 1600 vatios de potencia que alcanza hasta 35.000 revoluciones por minuto, ofreciendo siempre de esta manera unas texturas increíblemente suaves y perfectas. Su jarra hecha de tritán de 1,75 litros tiene la capacidad perfecta para que puedas compartir en familia o con amigos, mientras que la botella portátil de 600 mililitros te permitirá saborear bebidas sanas y deliciosas desde cualquier otro lugar. Y por si fuera poco, dispone de una función de autolimpieza además de ser apta para el lavavajillas. No cabe duda que estamos ante un potente modelo de licuadora que te ofrecerá la mayor garantía a la hora de obtener resultados excelentes en todas tus preparaciones y podrás obtenerla a un precio inferior a los 200 euros a día de hoy. Abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te estaré dejando el enlace directo de nuestra web oficial para que puedas ingresar y ver este y muchos más modelos en ofertas. En el puesto número 3, te presento a la Secotex Gran Katana 2700 Max. La marca Secotex siempre se ha destacado en el mercado actual, gracias a sus innovadores productos con materiales de gran calidad, tecnología de vanguardia y una eficiencia indiscutible a la hora de ofrecer sus prestaciones. Y este modelo de batidora de vaso no es la excepción, ya que es capaz de batir hasta los ingredientes más duros sin el mayor esfuerzo, gracias a su potente motor que alcanza los 2700 vatios de potencia para que puedas triturar todo lo que te propongas. Sin duda alguna, es la primera batidora de vaso con tecnología Total Destroy. La batidora cuenta con un innovador sistema de 8 cuchillas con giro inverso que generan un movimiento constante de los alimentos para conseguir resultados finísimos. Además, están recubiertas de titanio negro para que puedan triturar una y otra vez sin sufrir desgastes. La jarra por su parte, está diseñada para que puedas crear mezclas a lo grande, gracias a sus 1.8 litros de capacidad. Su cristal cuenta con una alta resistencia para que puedas batir sin límites y de manera segura. Podrás elegir entre sus 5 velocidades la que más se ajuste, con el fin de conseguir la textura ideal para cada receta. Y si necesitas un extra de potencia, podrás elegir la función Turbo y triturar sin esfuerzo. En temas de seguridad, la batidora cuenta con un doble sistema de seguridad para que solo se pueda activar si el vaso y la tapa están bien colocados. Y por si fuera poco, no solo conseguirás mezclas perfectas en menos tiempo, también la podrás limpiar en segundos. Levanta la jarra de la base y límpiala al detalle sin el mayor esfuerzo. Recuerda que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te estaré dejando el enlace directo de nuestra web oficial para que puedas ingresar y ver este y muchos más modelos en ofertas. En el puesto número 2, tenemos a la Philips HR3760. Este novedoso modelo integra un motor con tecnología Problen Ultra que proporciona una alta potencia de 1500 vatios con el que podrá impulsar sin ningún problema el flujo de mezclado y distribuir de manera uniforme todos los ingredientes que desea batir. Las cuchillas cuentan con un diseño único que combina cuchillas con filo de sierra para triturar ingredientes duros en trozos pequeños y cuchillas afiladas para cortarlos hasta crear una textura ultra fina. La jarra, por su parte, se ha diseñado con exclusivos resortes para guiar constantemente todos los ingredientes hacia el flujo de mezclado. Además, cuenta con una gran capacidad de 2 litros y está fabricada con tritán, con el fin de brindarte la mayor seguridad y resistencia en cada batido. La tecnología Problen Ultra que integra esta potente licuadora combina tres características diseñadas a medida para trabajar en perfecta sincronía y ofrecer la mejor variedad de sabor y textura que tanto te gusta en todo momento. Los programas de selección rápida de la pantalla digital se definen con el ajuste de tiempo y velocidad para que puedas crear tus recetas favoritas de forma mucho más sencillas. Además, podrás también activar la función de limpieza con un poco de agua y jabón y disfruta de una limpieza sin complicaciones en tan solo 2 minutos. Esta función de limpieza elimina incluso los residuos más difíciles como las masas de tartas y las mantequillas. Todas las piezas desmontables se pueden lavar en el lavavajillas. De igual manera, la cuchilla se ha diseñado especialmente para evitar que se queden restos de alimento debajo de las cuchillas. Este modelo en especial ha tenido una gran aceptación merecedora gracias a su alto nivel de eficiencia a la hora de ofrecer resultados perfectos. Cuenta con una calificación por encima de 4.5 estrellas de 5 posibles, lo cual nos da a entender su gran fiabilidad para todas nuestras necesidades de licuado. El precio, por su parte, no supera los 100 euros a día de hoy. Y recuerda que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios te estaré dejando el enlace directo de nuestra web oficial para que puedas ingresar y ver este y muchos más modelos en ofertas. Y en el puesto número 1, te dejo con la potente y exclusiva licuadora de la marca Kotli. Sin duda alguna que mi mayor recomendación como las tres anteriores es este modelo que simplemente es genial, ya que son de esos modelos de batidoras que combinan perfectamente tecnología inteligente y un diseño elegante. Este modelo en especial equipa un potente motor con unos increíbles 2.000 vatios de potencia y 28.000 revoluciones por minuto, lo cual podrá pulverizar y liberar todos los nutrientes escondidos en tus alimentos con tan solo pulsar un botón. Su diseño avanzado con 6 cuchillas de acero inoxidable asegura que cada batido, cada sopa y cada salsa conserven la máxima cantidad de vitaminas y minerales. Este innovador modelo de batidora viene equipado con 8 programas preestablecidos que ajustan de manera inteligente la velocidad y el tiempo de mezcla según el tipo de ingrediente, lo cual significa texturas perfectas, sabores intensificados y sobre todo una experiencia culinaria sin el mayor esfuerzo. Desde su pantalla táctil hasta el diseño ergonómico y antideslizante de esta licuadora, cada detalle de estos ha sido pensado para tu comodidad y seguridad. Además, su jarra de hasta 2 litros y sin BPA garantiza que tus alimentos estén libres de químicos nocivos, mientras que su sistema de protección automática previene daños al motor, prolongando de esta manera la vida útil de la batidora. Tengo que decir que esta sería mi mayor recomendación, al igual que los 3 modelos anteriores, pero sin lugar a duda que este modelo en especial tiene extras que lo hacen diferente en potencia, tecnología, seguridad y eficiencia. Cabe destacar que cualquiera de los 4 modelos que has visto en este video están completamente dotados para realizar cualquier tipo de batidos o triturados por muy duros que sean, de una manera perfectamente notable. El precio por su parte no supera los 120 euros a día de hoy. Y recuerda también que abajo en la descripción del video y en los comentarios te estaré dejando el enlace directo de nuestra web oficial para que puedas ingresar y ver este y muchos más modelos en ofertas.